Las nubes son hermosas y cambian constantemente. Para los meteorólogos, la observación de las nubes es fundamental para entender el tiempo en un momento determinado y para formular pronósticos sobre su evolución. El Atlas contiene imágenes, definiciones y explicaciones aceptadas y utilizadas por los 191 países y territorios miembros de la OMM. El Atlas garantiza que las observaciones meteorológicas de las nubes en cualquier parte del mundo se registren mediante un único sistema preciso. Esta nueva edición es la primera actualización del Atlas desde 1986 y la primera en publicarse en la red. Se mantiene fiel a las ediciones anteriores, pero incluye también numerosas actualizaciones y funcionalidades nuevas. De conformidad con lo acordado por todos los países, se han incluido varias adiciones en el sistema de clasificación, de manera que ciertas características observables de las nubes puedan registrarse más claramente. Se ha revisado el texto para hacerlo más claro y para que incorpore los últimos conocimientos científicos. Las imágenes son ahora de mayor calidad y las leyendas y anotaciones más claras. Se incluyen también perfiles termodinámicos, imágenes de radar y otras informaciones de contexto que describen la formación de las nubes. La cobertura de fenómenos meteorológicos como el polvo o la niebla se ha mejorado con imágenes e información detallada dentro de estas. Se ha añadido un glosario terminológico en el que se explican los términos menos comunes. I hope you will find this new edition of the Cloud Atlas as a useful reference. The new edition of the Cloud Atlas can serve as a learning and teaching tool, but also as a collection of beautiful pictures. The new edition of the Cloud Atlas is a learning and teaching tool,